Cintura que me llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes ¿Por qué te prendes sin tener la llave? Cintura que me llevó a la locura Me volverá a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que me llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes ¿Por qué te prendes sin tener la llave? ¿Por qué? Besándote sobre tu piel Soliendo tu ombligo Este fuego no se apaga si lo soplan A mí ven y bésame en la boca ¿Por qué? Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos No hay ganas de vestir Y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prendes sin tener la llave